Como duele Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entrename pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría, buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enseñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entrename pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Enseñame a vivir Pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti El sabor de lo prohibido Y entrename pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Se me va la voz La razón de este recuerdo Gracias por ver el video.